Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vida Sana Hablemos de Salud Agradecemos de nuevo a Cristina Londoño, que es la invitada del día de hoy, por estar en este espacio recordarles que ella es psicóloga del Carmen Vigoral y que por eso hacemos este programa por este medio virtual Cristina, muchísimas gracias por estar de nuevo acá en Vida Sana Hola Tati, buenas muchas gracias nuevamente por el espacio por tenerme en cuenta por seguir hablando de salud de todos estos temas que en este caso salud mental nos compete pero que seguimos hablando de toda la salud en general, así que muchas gracias por tenerme nuevamente en cuenta Claro que sí, muchísimas gracias el tema que nos reúne el día de hoy creo que es muy importante y a la vez preocupante ya que por medio de este tema pues vienen como muchísimas cosas detrás de él hoy vamos a hablar de la autoestima y vamos a hablar como de esos factores de riesgo y de todo lo que viene detrás de este tema entonces que tal Cristina si nos vamos hablando un poco de este término que es a que hace referencia Bueno, cuando nosotros hacemos referencia a autoestima o a la autoestima o a el autoestima estamos haciendo referencia a todas esas circunstancias, situaciones, actividades, opiniones, cualidades que tenemos todos los seres humanos y que reconocemos como propios por ejemplo cuando hacemos referencia no es que tú tienes una autoestima baja generalmente estamos diciendo es porque no te reconoces como persona no reconoces tus capacidades tus opiniones y tus actitudes lo que hace que no te reconozcas valga la redundancia como una persona o como un ser integral Listo y también hemos escuchado como algunos términos que no sé si de pronto sean lo mismo o que vienen pues al tema como la autoaceptación la autovaloración ¿qué tal si hablamos un poco de esos términos si de pronto son lo mismo o por qué están relacionados con el tema al día de hoy? Bueno hay varias teorías que nos explican el tema de autoestima ¿cierto? pero desde la psicología cognitiva es más sensato entenderlo desde tres autos desde la autoestima autoimagen y el autoconcepto que aunque están muy conectadas no quieren decir lo mismo ¿cierto? estas imágenes de autoaceptación autorreferenciación y pues lo que nos estabas mencionando son formas de concebir la autoestima digamos más superficialmente ¿cierto? decir como yo me acepto yo me quiero soy importante pero no es lo general porque entonces ahí solo estamos entendiendo una parte como una parte muy chiquitica del concepto de autoestima ¿cierto? cuando hablamos de autoestima autoimagen y autoconcepto hablamos de los tres significados de la triada cognitiva ¿esto qué quiere decir? de los pensamientos de las emociones y de las conductas que es lo que generalmente mueve a los seres humanos entendido desde la psicología cognitivo-conductual cuando hablamos de autoimagen hablamos de la forma en como nos vemos ¿cierto? físicamente no solo físicamente pues como mitarnos en un espejo sino como vemos que somos ¿cierto? por ejemplo yo soy importante yo soy inteligente ahí estamos hablando de autoimagen cuando decimos que una persona tiene una autoimagen distorsionada es porque generalmente bueno esto generalmente lo hablamos con personas que tienen trastorno de la conducta alimentaria porque aunque están muy flaquitas se siguen viendo gordas ¿cierto? entonces hay una autoimagen distorsionada cuando hablamos de autoestima son esas cositas como les dije ahorita actitudes opiniones y conceptos que ellos mismos o que nosotros mismos tenemos de nosotros ¿cierto? yo soy capaz yo puedo yo soy valiente y cuando hablamos del autoconcepto es la forma en como yo me concibo frente a otros me explico por ejemplo el concepto que tengo yo valga la redundancia sobre mi relación con los otros ahí estamos hablando de un concepto favorable o desfavorable ¿cierto? o sea que es como compararte con los otros no necesariamente tiene que ser compararse con los otros aunque eso es lo que hacemos todo el tiempo la mayoría de los seres humanos siempre estamos como en un proceso de comparación es que tal persona tiene más o tiene menos o tal persona tiene el cabello de tal forma y yo lo quiero de esa forma tal persona está más flaca y yo no sino es la forma en como nos concebimos nosotros mismos frente a otros ¿cierto? entendiendo que mis potencialidades mis actitudes mis opiniones son diferentes y ahí entra mucho Tati el tema de las etiquetas generalmente nuestra autoestima está determinada o bueno se ha desarrollado a lo largo de nuestra vida por las etiquetas que nos dan los otros y entiéndase los otros como las personas que generalmente están a nuestro alrededor y que hacen comentarios acerca de nosotros sean positivos o sean negativos te lo voy a poner en estos términos a los seres humanos generalmente nos ponen etiquetas de como estás de grande como estás de pequeño casi no has crecido y eso empieza a hacernos como el huequito en nuestra mente en nuestra cabeza y de verdad resultamos creyéndonos que la etiqueta que me dio otro de que soy bajito o de que soy alto es lo que yo soy independiente de que no lo sea listo yo creo que ahí va muy de la mano la siguiente la siguiente pregunta que es ¿qué importancia tiene él o la autoestima? todavía no aprendido como eso en cada uno porque usted nos explicaba que lo que dicen los otros o como nos vemos es muy importante entonces ampliemos un poquito como eso bueno la importancia que tiene el término autoestima o tener autoestima hacia nosotros mismos es porque básicamente de eso depende las creencias o los pensamientos que tengamos y las posibilidades que tenemos para desarrollar X o Y actividad es decir que tanto creemos en nuestro potencial para desarrollarlo pues con ejemplos todos los niños son esponjitas y son supremamente brillantes pero si nosotros desde pequeñitos empezamos a decirles es que tú eres muy bruto tú no puedes eres incapaz él va a crecer con una idea de que es incapaz y a pesar de que tenga todas las capacidades para hacerlo todas las estrategias para hacerlo no resulta haciéndolo porque no es capaz en su mente hay una idea de no es capaz de hacerlo pero es mechar Cristina porque entonces el término autoestima va muy ligado o depende mucho de lo que los otros digan de nosotros ya sea bueno o malo según lo que usted nos acaba de decir claro que sí por lo que yo te decía por el tema de las etiquetas generalmente estas etiquetas fueron dadas o nos fueron dadas desde muy pequeñitos y claro que la autoestima empieza a construirse desde que nacemos incluso desde antes de nacer la autoestima ya se está consolidando porque todo el tiempo estamos recibiendo comentarios de otros y claro que está muy ligado a lo que otros dicen y piensan de nosotros aunque no es palabra de Dios es decir no es lo que determina de que se dé o no se dé ¿cierto? el mundo puede decir que yo estoy muy gorda pero si yo amo mi cuerpo tal y como está y es saludable y es pues como funcional eso a mí no me va a hacer pues como no me va a afectar ¿cierto? porque adicional hice mi proceso de aceptación y de entender que mi cuerpo es lo que me da soporte entonces que si estoy gorda o si estoy flaca no es lo que determina lo que soy yo como persona listo Cristina yo la voy a invitar a que hagamos una pequeña pausa comercial y ya regresemos acá a vida sana para que continuemos hablando de la autoestima no usar no usar bien el tapahocas tampoco aplicas los protocolos de bioseguridad en Son Son llevamos un gran número de contagiados y uno considerable de muertes si no lo haces por ti hazlo por tu familia cuídalos una campaña de Son Son TV Amigo usuario del supermercado Servi Café recuerde que al ingresar a nuestras instalaciones sus paquetes y bolsas les serán sellados esto para evitar cualquier tipo de inconveniente supermercado Servi Café cada vez mejor Ana 45 años modista en una empresa textil positivo para COVID pero aún no lo sabe usa tapabocas debajo de la nariz Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo Marina Rosa Luis y a 300 empleados más la empresa cierra y todos quedan sin trabajo Ana ¿por qué no te pones bien el tapabocas? su excusa te aprieta las orejas tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas aprendamos a convivir para poder vivir el futuro es de todos Gobierno de Colombia Continuamos en Vida Sana recordándoles a los televidentes que de pronto apenas a esta hora empezaron a ver el programa empezamos hablando del autoestima y que nos acompaña Cristina Londoño ella es psicóloga del Carmen de Viboral y que le agradecemos de nuevo por estar acá en este espacio muchas gracias a ti Listo Cristina entonces ¿qué tal si continuamos hablando un poco? ¿yo cómo puedo evaluar o qué indicadores pues me muestran de que tengo la autoestima en un nivel apropiado o no está pasado o no es un nivel alto o que lo tengo bajo? Bueno entonces como te decía no hay un se me pegó no hay un límite que nos diga como vea hasta aquí es bien o de aquí para arriba ya es patológico o de aquí para abajo ya es patológico sino que eso depende como de los estilos de personalidad de cada quien obviamente si hay patologías muy dadas a cualquiera de los dos extremos sea el narcisismo que es un estilo de personalidad narcisista pues personas que todo el tiempo se quieren hacer ver que para ellos no hay nadie mejor de hecho está pues basado en el mito de narciso y la minusvalía o autoestima baja también personas que todo el tiempo empieza a ser patológico cuando todo el tiempo empiezan a tener dificultades como con sí mismo con la forma en cómo se perciben las creencias que tienen acerca de sí mismo y empieza como a tentar con su salud mental y con su vida ¿cierto? entonces son personas que por tener autoestima baja empiezan a tener conducta suicida personas que por tener autoestima baja empiezan con síntomas de ansiedad con síntomas de depresión pero indicadores como tal no hay listo frente a eso dale tranquila que frente a eso es muy importante tener presente como los comentarios de cada persona ¿cierto? personas que todo el tiempo nos estén diciendo como es que no es suficiente yo no soy capaz es que yo soy fea soy feo soy gordo yo no soy pues como lo que necesitas hubiera sido mejor si yo no nacía yo sabía un estorbo estamos hablando de personas que presentan minusvalía y autoestima baja ¿cierto? o personas ya al otro extremo que todo el tiempo nos están haciendo comentarios como que nadie es mejor que yo es que nadie me supera pues pero que de verdad se lo crean porque hay cosas que tenemos como chistes ¿cierto? y que en medio de las conversaciones y de los amigos se vuelve como así como un chiste pero hay personas que en realidad se lo creen ¿cierto? y que es real que para ellos hay una creencia que nadie es mejor que ellos que nadie lo supera ahí ya estamos hablando de patología y de narcisismo listo usted pues medio mencionó lo que es cuando la autoestima es muy alta ¿cierto? pero muchas veces que nos vemos la palabra egocentrismo tiene que ver con esta parte que estamos hablando de la autoestima alto o no y cómo no confundir que tengamos la autoestima en un equilibrio bueno a que se pase ya a eso que es egocentrismo o la palabra que usted nos mencionó anteriormente bueno más que egocentrismo es entenderlo como narcisismo porque el egocentrismo es que yo sea el centro ¿cierto? y que todo lo que yo diga es lo bueno lo 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 que no se puede reputar lo que no se puede cambiar ¿cierto? entonces todo el tiempo estoy como desmeritando los logros de otros porque si no son mis logros no no son suficientes ¿cierto? o no es válido ahí estamos hablando de personas egocentrismo sí de personas narcisistas empezamos a hacer pues como la diferencia porque empiezan también como a menospreciar al otro ¿cierto? entonces como tú bueno algo muy común como tú eres moreno tienes que ser mi esclavo ¿cierto? o como tú eres menor tienes que hacer todo lo que yo diga o como tú eres más bajito no eres suficiente para mí o es que nadie me alcanza nadie tiene los logros que yo tengo ahí ya estamos hablando de narcisismo más que egocentrismo ¿cierto? que aunque están relacionados porque el narcisista porque el narcisista es egocéntrico no necesariamente tienen que estar juntos es como una característica podríamos decir exacto sí señora listo Cristina pues yo le llego un poco sobre el tema para poder hablar acá con usted y me encontraba con una parte que decía sobre los desequilibrios que se pueden presentar de la autoestima entonces ¿qué tal si hablamos un poco de esto de cómo se pueden presentar? y encontré algunos como los trastornos psicológicos los trastornos afectivos los trastornos intelectuales y los trastornos de conducta ¿qué tal si hablamos un poco? primeramente porque usted sabe que el tiempo en televisión es un poco corto sobre estos y cómo se pueden presentar claro que sí Tati mira que es que no es determinante que una persona con autoestima baja empiece a tener patología ya sea mental pues como trastornos psicológicos o afectivos o intelectuales o sociales pero es un signo que a nosotros como profesionales de la salud nos empieza a decir como ve ponerle cuidado que es probable que esta persona por su minusvalía y por su autoestima baja empiece a tener como síntomas depresivos ¿cierto? o no mira es que es probable que esta persona como tiene autoestima baja porque toda su vida y toda su infancia se lo hicieron creer tiene dificultades en el aprendizaje ¿cierto? no es que cognitivamente las tenga pero por autoestima se siente incapaz de aprender entonces ahí ya tenemos y presentamos dificultades en el aprendizaje es muy característico que las personas con autoestima baja empiecen a padecer trastornos psicológicos como depresión ansiedad bipolaridad trastornos de la conducta alimentaria como anorexia o bulimia trastornos de personalidad dependiente o evitativo que pues son como trastornos más más delicados bueno Cristina entonces ya de saber eso las características de una persona o lo que le pueda pasar tiene la autoestima bajo ¿cuál sería como la ruta seguir? ya que usted nos hablaba un poco que es los tratamientos empiezan como con una ruta de atención entonces ¿cuál sería esa ruta de atención o cómo podemos tratar a un adolescente que tenga la autoestima bajo? bueno es real así que todas las las patologías o todos los trastornos o todas las dificultades siempre tienen una ruta de atención cuando tenemos autoestima baja o cuando identificamos un niño que también se presenta mucho en niños en adolescentes e incluso en adultos mayores con autoestima baja lo más recomendado siempre es acudir al psicólogo yo sé que culturalmente lo decía también en el en el programa pasado yo sé que culturalmente decir ves que voy a ir al psicólogo es como una carga social fuerte ¿cierto? decir no es que vos no estás loco efectivamente no estás loco pero necesitas ayuda ¿cierto? necesitamos resignificar la concepción que tenemos de nosotros mismos y por medio de técnicas por medio de darse cuenta como las potencialidades es que empezamos a trabajar este tema de autoestima entonces lo más recomendado siempre es acudir al profesional de la salud mental psicólogo que no que es que el caso ya está más delicado entonces empezamos a identificar que este adolescente o que este adulto mayor empezó a tener síntomas depresivos empezó a tener trastornos de la conducta alimentaria entonces el trabajo se hace interdisciplinarmente es decir con psicólogo y con psiquiatra ¿cierto? que no que es que el problema viene desde la esfera familiar entonces seguimos trabajando psicólogo psiquiatra trabajador social ¿cierto? no es que solo uno de los profesionales atienda sino que es una red un conjunto interdisciplinario que trabajamos en pro de mejorar todo el círculo familiar todo el círculo social el tema de la autoestima pero también los síntomas y los signos que se presenten a raíz de esto listo Cris pues el tiempo ya se está como terminando pero yo sí quisiera que antes de que nos despidiéramos usted nos mencionara como algunos tips o consejos para reforzar la autoestima o como para saberla sobrellevar bueno como decía ahorita en la mitad del programa generalmente va la autoestima muy muy de la mano con los estilos de personalidad pero nosotros como adultos y como padres tenemos la responsabilidad de generar buenas estrategias y buenas adherencias y buenas estrategias de afrontamiento en nuestros niños entonces evitar la sobreprotección o evitar el abandono también pues estamos garantizando que la autoestima va a empezar a mejorar ¿cierto? también fomentar y promover en nuestros niños la independencia la autonomía y esa creencia de que son capaces es cierto es que tú no sirves para nada ven yo lo hago no dejarlo que lo haga así se equivoque pero felicitarlo por eso ¿cierto? es muy común que los niños que fueron criados bajo un estilo de crianza sobreprotector sobreprotector perdón empiecen a desarrollar toda como su infancia su adolescencia y su juventud bajo una mirada muy miedosa muy ansiosa muy evitativa porque nunca fueron suficientes y nunca se le permitió equivocarse ¿cierto? yo creo Tati pues y te lo dejo aquí como como idea que otro programa puede ser pues como los estilos de crianza y como favorecer la autoestima bajo esos estilos de crianza bajo esos cuatro estilos de crianza cuál sería el más adecuado para cada caso y cómo se promueve la autoestima a partir de eso pero entonces en este momento como los consejitos o las recomendaciones es estimulemos a nuestros niños y niñas a que hagan las cosas por sí mismos ¿cierto? otra cosa que incluso en los adolescentes empieza a funcionar muy bien es que nadie tiene autoridad para hablar sobre el cuerpo de nadie es evitar comentarios que sean tóxicos que sean fuertes para otros o sea si yo sé que a otro no le gusta que yo le diga ve tenés el cabello despeinado pues evito hacerlo ¿cierto? por empatía por respeto evito hacer ese tipo de comentarios ¿cierto? Sí, son cosas tan mínimas pero que de fondo no sabemos que pueden afectar muchísimo a una persona exacto cosa muy mínima como de no te pusiste aritos a una niña eso puede ser la última guerra puede ser la hecatombe pero a otra persona puede ser algo natural entonces evitar hablar sobre las cosas de otros y siempre siempre tratar de ponernos en el lugar de otro la empatía es lo que más nos ayuda a que este tema digamos empiece como a llevarse de manera diferente sí listo Cristina muchísimas gracias por estar acá en este espacio y hablarnos un poco más que aclararnos dudas es como mostrarnos la realidad de la autoestima claro que sí Tati mil gracias por la invitación de verdad aprovechar demasiado estos espacios que son tan corticos el tiempo en televisión se va volando y hay mucho de qué hablar pero gracias por abrir estos espacios y a la comunidad que nos ve pues qué rico que si de pronto en algún momento llegan a tener preguntas pues las dirijamos para resolverlas claro que sí siempre se les ha recordado que es un espacio que abrimos especialmente para la comunidad y que en algún momento quieren que se hable sobre algún tema en específico o algo que están viviendo pues en la familia para buscarle alguna solución pues que el espacio de vida sana está abierto para ellos maravilloso muchísimas gracias Cristina esperamos tenerla en vida sana en próximos capítulos claro que sí Tati muchas gracias por la invitación nos vemos entonces en otra ocasión muchas gracias y muchas gracias a los televidentes por estar en sintonía del canal comunitario Sansón TV y nos vemos en un próximo capítulo de vida sana hablemos de salud y nos vemos en un próximo capítulo